Música UCSG Radio y Televisión presentan Horizontes Médicos Música Programa de Horizontes Médicos, programa destinado a llevar a ustedes la más amplia y más reciente información respecto a diversas enfermedades, diversas patologías para que puedan ser manejadas directamente por el mismo público porque muchas veces ellos son nuestro punto de apoyo y lógicamente guiados por los especialistas invitados. Antes de comenzar nuestro programa quisiera recordar a nuestro público que el 0998212117, 0998212117, está a su disposición para preguntas, inquietudes a los diversos panelistas que tenemos a bien presentar. Cualquier pregunta, cualquier inquietud será respondida. Quisiera aprovechar el espacio antes de iniciar nuestro programa para decirle a nuestro público que a este mismo número que hemos dado, el 0998212117, pueden llamar para inscribirse. Horizontes Médicos va a brindar docenas románticas o docenas de amistad por celebrarse el 14 de febrero, Día del Amor, Día de la Amistad. Una de las cenas está destinada a parejas que tengan más de 25 años de casados. Parejas que se van a inscribir llamando al número dado, van a dar sus datos y el momento de venir a retirar su orden luego de hacer el sorteo, de ser favorecidos, pues tendrán que presentar la respectiva documentación que acredite que están casados por más de ese tiempo. Esa es una. La otra cena romántica está destinada a parejas de amigos, a parejas de novios, a parejas de enamorados, compañeros de colegio que se reencuentran después de muchos años. Vea, aproveche, si usted es el ganador, invítela a una cena, no sé si romántica o no, pero a una cena, tenemos destinado probablemente la parrilla del ñato, y si no, pues ya veremos en el momento en qué, en cuál de los diferentes lugares de la ciudad vamos a entregarla. Así que, por favor, 099-821-2117 para inscribirse para estos regalos que quiere dar Horizontes Médicos. Regresamos en un instante con nuestro invitado y nuestro tema del día de hoy. Damos un paso a unos mensajes. Distinguidos amigos, retomamos el programa Horizontes Médicos ya con la presencia de nuestra distinguida invitada, la doctora Noelia Adriana Garzón Cercado, especialista en psiquiatría y salud mental. La doctora tiene sus estudios de educación superior de tercer nivel en la Universidad de nuestra ciudad de Guayaquil, en la Facultad de Ciencias Médicas. Ha realizado su internado rotativo en los hospitales Abel Gilbert en Pontón. Tiene un estudio en la Escuela de Postgrado en Psiquiatría y Salud Mental de la Universidad de Guayaquil, su título de cuarto nivel. Actualmente trabaja en la unidad asistencial del Instituto de Neurociencias de la Junta de Benficencia de Guayaquil. Es médico tratante de este mismo instituto y entre sus diversas actividades médicas de la especialidad en áreas de emergencia, observación y hospitalización presta sus servicios en este centro médico. Su atención de especialidad como psiquiatría y salud mental lo hace en su consulta particular del Hospital Clínica Interhospital en la Torre de Consultorios, el piso 13, consultorio 1307. Anótelo. El número al que ustedes pueden acceder para citas es el 099-15-73739. La doctora ha hecho cursos específicos de su especialidad en varias partes y en varias ramas de la misma y tiene uno en el Terapia Cognitiva Conductual Infanto-Juvenil realizado junto con la Asociación Neuropsiquiátrica de Argentina, entre otros. A pesar de ser una especialista muy joven, doctora, bienvenida y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Usted tiene una amplia experiencia en todo lo que se relaciona con estos trastornos de ansiedad y depresión, pero exclusivamente al área de niños y adolescentes. Es indudable y para el conocimiento de nuestro público que muchos niños tienen ansiedades, preocupaciones, tienen miedos, más que todo miedos, fobias. Y de vez en cuando veremos niños tristes, veremos niños desesperanzados, tendrán miedos intensos en diferentes momentos de su desarrollo evolutivo, por ejemplo, y quisiera que usted me lo confirme, los niños pequeños a menudo sienten muchísima angustia cuando tienen separación de sus padres, cuando se produce un divorcio o una ruptura matrimonial. Y aunque se sientan seguros al cuidado de otra persona que a veces no es su mamá ni su papá, porque trabaja la persona que se queda con ellos, igual sienten ese miedo, sienten esa ansiedad y la transmiten a través de muchos signos y síntomas que usted ahora nos va a explicar para que nuestro público comprenda que a veces un pequeño signo puede ser el inicio de un gran fuego que viene atrás y usted lo puede evitar. Debido a que la mayoría de los síntomas de estos niños son a veces por pensamientos o por sentimientos, a veces se los llama trastornos de internalización, que eso es lo que usted nos va a explicar. Doctora, bienvenida, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y usted tiene al público que nos está viendo a través de los diversos canales de televisión por los que sale el canal de TV de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y a través también de las ondas radiales 11.30AM y queremos que nos haga una definición. ¿Qué es ansiedad? ¿Qué es depresión? ¿Con qué frecuencia se pueden presentar en nuestros niños? Bienvenido, doctor. Bienvenida. Buenas tardes, con todos. Gracias por la invitación, doctor. Bueno, ¿qué es la ansiedad? ¿Qué es la depresión? En sí, ansiedad tenemos todos, ¿no? Es una respuesta ante situaciones de estrés que podemos tener, ya, pero ya se denomina como un trastorno en casos de que ya esto empieza a repercutir en nuestras actividades diarias. Perfecto. Este, son sinónimos, ansiedad y depresión, o una cosa es ansiedad y otra cosa es depresión. Son entidades distintas que pueden convivir juntas, ya, ya definí lo que es la ansiedad, qué es la depresión, ya, la depresión es un trastorno mental, ya, en el que más se va a ver afectada la esfera afectiva del, en este caso del niño o del adolescente, ya. También altera la esfera cognitiva, por eso vemos muchos niños adolescentes que decaen en su rendimiento académico por el tema de la depresión. Ese es uno de los puntos principales, ya, y a veces los padres no tomamos en cuenta de eso y siempre hablamos que eres vago, que eres ocioso, y eso puede aumentar el problema, porque son palabras que no deberían usarse. Exacto. Ahora, la ansiedad tiene algunas etapas, por ejemplo, se separan los padres, ese niño recibe ese impacto y se transforma, no sé si sea el término adecuado, en el niño sándwich, así le llamo yo, ¿no? No es mi especialidad, pero el papá le dice al niño, dile a tu mamá tal cosa, y la mamá le contesta, mira, anda, dile a tu papá que es esto. Y el niño se transforma en un contenido de dos tapas de pan que lo aprisionan y que lo trastornan. Entonces, eso podría ser, hay una ansiedad por separación, hay una ansiedad por fobia a algo, por un miedo a algo. ¿Cómo se clasifica una ansiedad en los niños, así de una manera general? O sea, el niño, tengamos en cuenta que es un lienzo en blanco. Ya. Entonces, responde ante situaciones de estrés, como usted lo describe, la separación de padres, puede ser una situación en la escuela que le produce temor, ¿ya? Y va a empezar a tener estos síntomas de ansiedad, de intranquilidad, temores aparentemente sin causa, quizás aumentan su apetito y la inquietud en ellos aumenta, ¿ya? Sí, se puede traducir que esto es un periodo de ansiedad, pero es, puede ser, por ejemplo, en el trayecto de la separación de los padres, el niño va a presentar cambios de comportamiento, pero esto puede durar un cierto tiempo. ¿Tiene un tope de tiempo? Un tope, o por ejemplo, claro, por ejemplo, ante la pérdida. Ya, vamos a nombrar estas separaciones, que el papá se va del hogar, se divorcian, pérdidas de familiares, ya por muertes, entraríamos ante una situación de duelo, ya, sea cual sea la pérdida. Hasta un cambio de hogar puede también traducirse como un duelo, porque estamos perdiendo, por ejemplo, el lugar donde he habitado tantos años. Ya. Entonces, ante este duelo podemos tener un tiempo promedio de seis meses, ya, en que yo me adapto a mi nueva circunstancia y retomo mis actividades y mi vida. Pero, en caso de que esto se prolongue, ya se puede denominar un trastorno de ansiedad, que si esta ansiedad se prolonga más todavía, no es tratada, no es encauzada, puede terminar en una depresión. Ahora, usted tocó un punto interesante, el adulto lo puede manejar diferente, pero un niño, eso no prudente, que cuando sus padres están en esa disputa de quién se queda con la tenencia del niño, hay el problema realmente de, de, este, que no me adapto. Yo, quizás, a la nueva pareja de mi papá o a la nueva pareja de mi mamá empiezo a tener conflictos. Un tiempo el niño vive con el padre en su casa, en otro entorno, que usted ya lo dijo, cuando cambio de entorno es difícil. ¿Cómo se puede manejar eso? Con el niño. Con el niño. O sea, como usted lo dijo, el adulto maneja las cosas de manera distinta porque ya lo aprendió. El adulto, de cierta manera, en su desarrollo ya aprendió a regular sus emociones, su comportamiento, pero el niño recién está aprendiendo. Y entonces está ante una situación en que la, la, la desconoce por completo y está en un tira y jala entre los padres. Entonces, la, lo ideal, lo sano sería para este, este niño o este adolescente también es que reciba apoyo psicológico en esta transición, mientras hasta los padres se adaptan a su nueva vida porque se separan, ya, estos padres reciban una asesoría por parte de psicólogos para poder manejar la situación de la manera más sana posible. Porque igual, el choque ante la separación, el niño va a sufrir. Pero hay que darle las herramientas a este niño para que pueda procesar sus emociones y llevar esta separación de la mejor manera. Lo mismo sucede ante los duelos por pérdidas de abuelos, de papá, el niño y el adolescente. Y muchas veces los abuelos se transforman en los padres que no tienen en ese momento y la pérdida de un abuelo es sumamente terrible. Así es. Doctora, ¿pueden llegar a estos niños a estados de pánico? De un pánico intenso que pueda llevar a hacerles muchísimas cosas, ¿no? Todavía no vamos a tocar ese punto. Quiero dejar para la parte final lo que se está viendo en la actualidad, que son los suicidios, incluso en niños y adolescentes con mucha frecuencia. Pero, ¿puede llevarlo a ataques de pánico severo? Puede entrar, sí, el ataque de ansiedad. O sea, la crisis de ansiedad puede terminar en un ataque de pánico porque la emoción o lo que está experimentando el niño en ese momento ya no se desborda por completo. Pueden manifestarse, sienten el riesgo inminente de que algo les va a suceder, quieren llorar, salir corriendo. Pero, como usted lo mencionó, de repetidas ocasiones esto puede ya empezar a alterar su fusión cognitiva y sus ideas y sus pensamientos se distorsionan tanto. Te empiezan ya a tener este pensamiento, estos tipos de pensamientos ya suicidas. Que ya no son normales definitivamente, ¿no? Ahora, la ansiedad puede presentarse de algunas formas, ¿verdad? Muchas veces miedos que pueden ser a la noche, a meterse a un ascensor, miedo a las alturas, o sea, fobias a las alturas, algún alimento que le cojan fobia, no quiero. En el tema de la ansiedad se puede manifestar por muchas maneras. En lo que son niños, por ejemplo, el tema de la alteración del sueño, ya no pueden... ¿Eso es común? Sí. Niños que tienen insomnio, no duermen. Que tienen insomnio, no les cuesta. O duermen sobresaltados. Sí, o que no se quedan quietos para dormir, en lo que es la escuela. Obviamente, el niño no puede decir, ¿sabes qué? Me siento ansioso. No. Profesora, eh... Pero el rendimiento baja. Pero el rendimiento baja, se ponen más inquietos en clase, no se pueden concentrar. O se quedan dormidos durante clase. Claro, porque en la noche no durmieron. Entonces, ahí hay un tema que los adultos lo presentamos muy distinto a los niños. Ahí podemos encontrar un niño irritable, que se enoja con facilidad, pero lamentablemente la situación que está pasando el niño no es que es un niño malcriado, rebelde, sino que está pasando por una situación afectiva que lo lleva a comportarse de esa manera. Muchos de estos signos o síntomas pueden pasar desapercibidos para el entorno del niño. Llámese padres, separados o no. Llámese abuelos, llámese profesores de las escuelas o de los colegios. ¿Qué indicación usted le daría a las madres, que son sobre todo las que tienen un poco más de control sobre ellos, una primera cosa que les llame la atención y que no la dejen pasar por alto? ¿Cuál sería? El más común error que tenemos los adultos, que inclusive me puedo incluir en eso a veces, es que pensamos que son cosas de niños. El niño no, no, no entiende. O deja lo que es un berrinche de él o de los adolescentes, la típica, como dicen, la edad del burro, pero no es una simple edad del burro, hay muchos cambios emocionales que transcurre el adolescente que lo llevan a portarse de esa forma. Entonces, los padres... Pero es más fácil detectar en un adolescente que en un niño. Hablemos de un niño, ¿desde qué edad usted podría detectar un trastorno de ansiedad en un niño? ¿Desde un año? ¿Tres años? Cuatro o cinco años y empezamos a ver, porque ya hay un comportamiento definido en ese niño. Entonces, siempre tenemos que estar pendientes del comportamiento. Si ahí ya empieza el niño a, por ejemplo, a permanecer más tiempo en la televisión, muchos juegos de video, y si uno le dice algo, se irrita con facilidad. Está comiendo mucho. Ya usted lo ve que en la mañana se levanta y no es el mismo aspecto descansado de antes. O sea, tenemos que conocer muy bien a nuestro niño para... Empiezan a tener actitudes de falta de higiene, no quieren bañarse. Entonces, desafiantes, no se quieren bañar, responden mal. Las situaciones que antes les interesaban como que ya no... Ya no le toman en cuenta. No le toman en cuenta. Empiezan a aislarse, evitan el tener contacto social, porque todo les desagrada. Entonces, todas estas cosas, si por ejemplo, estábamos en 2023 y uno recuerda, bueno, en el 2021 él salía conmigo tranquilo, al parque. Le encantaba y ahora ya no quiere. Pero eso no tiene muchas veces que ver con situaciones que se están dando con mucha regularidad ahora. Los acosos sexuales, los bullying en las escuelas, doctora, que eso es terrible. ¿Qué se hace? En ese caso, o sea, hay muchos factores. Muchos factores que hacen que los niños puedan caer en ansiedad, que puedan caer en depresión. Hay muchos factores como el entorno, lo que es la escuela, la familia, ¿ya? Dentro de la familia, la situación que pueda haber de pareja, la económica, ¿ya? Hay muchas cosas que los niños escuchan y generan preocupación. Ante lo que es la escuela y el bullying, la entidad determinada ahí a detectar estas situaciones serían los profesores, pero a veces no se dan cuenta, tenemos que hablar con los niños, conversar, ¿qué está pasando en la escuela? Pero eso es en casa. En casa. El control del niño y del adolescente radica en casa. Sí, porque igual el niño va a la escuela o al colegio a aprender. La educación y el resguardo, la protección hacia el niño la recibe del padre, del tutor, de mamá, papá o con quien conviva. Es la protección que tiene que brindar a este niño y estar pendiente ya de qué está sucediendo en su escuela. Porque inclusive no solamente el bullying viene de los compañeros, a veces vienen los propios profesores. Los hermanos, los profesores, en la casa misma. Hay que conversar con ellos, no pensar que solo son niños y no entienden, porque hay ese concepto bien arraigado todavía de que son niños y no, no pasa nada, no ven, no comprenden. Es verdad, no comprenden, pero están viviendo una situación que les genera total disconforto y nada de satisfacción. Claro. Entonces esto lo van guardando. Pero nos van dando muchas veces datos que nosotros no queremos reconocer. Por ejemplo, si él les dice, ya no quiero ir a la escuela, es vago. Es automático. Ah, y no quiero hacer educación física. No, es que eres un vago y no te gusta hacer ejercicio. No me gusta el de música. Pero, ¿por qué? De repente hay algo que está pasando. Exacto. O sea, hay muchas cosas que pueden pasar. Que simplemente el profesor sea un poco no tan agradable para dar la clase. Como pueden darse cosas de abuso por parte de maestros. No solamente abuso de tipo sexual. El abuso de autoridad, que sea ya muy grosero. Y esto genera. Abusos verbales se generan muchas veces. Sí, violencia. Es violencia verbal de cierta manera, porque hay profesores que sí tratan de manera bien denigrante a veces a los alumnos. Doctora, hay algo muy común y que pasa con frecuencia. Cada cinco, diez minutos, profesora, quiero ir al baño. Profesora, déme permiso. Y muchas veces no dan los permisos. Y a veces hemos tenido casos de niños que se orinan. Y se hacen otra cosa en plena clase. Y eso hace que el resto de compañeros ahonde el bullying, ahonde el, digamos, el abuso a ese niño. ¿Qué le recomendaría a usted, para terminar este segmento, hacia los profesores, cuando un niño solicite algo de ese tipo? Tenemos que ser más abiertos ante el tema de ir al baño, por ejemplo. Y si ya tenemos detectado que a lo mejor pongamos el nombre, Francisco, a cada rato pide permiso para ir al baño. ¿Qué está pasando con Francisco? Así es. ¿Por qué Francisco a cada rato quiere salir de la clase? Ok, me estoy dando cuenta yo como maestra de que él no quiere permanecer mucho en clase. Algo pasa con este niño y hay que llamar a los papás. Perfecto. Distinguidos amigos, vamos a hacer un pequeño corte para unos mensajes. Y regresaremos con más de este importantísimo tema que estamos tocando el día de hoy con la doctora Noelia Garzón. Gracias. 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 Garzón. Gracias. Y ella nos está respondiendo pues nuestras inquietudes y las inquietudes que nuestro público al 0998212117 pudiera tener. He conversado con la doctora y va a tener la gran gentileza de otorgarnos dos consultas de su especialidad totalmente gratuita siempre y cuando la persona llame se inscriba tenga un niño o un adolescente niños mayores de 5 o 6 años preferible y adolescentes hasta los 18 años y ella va a hacer una consulta de evaluación va a hacer las diversas pruebas para determinar si están o no en estos estados. Si usted dice que va de horizontes médicos y que ha escuchado el programa o lo ha visto, no tendrá ningún costo gracias a la gentileza de la doctora. Si no, yo no me responsabilizo. Gracias mi doctora. Doctora, hablamos de ansiedad. Ahora entremos a la otra parte, depresión. Ya usted nos manifestó que la depresión es cuando ya hay eventos traumáticos, estresantes, cuando hay abusos físicos, sexuales ya mayores, cuando el bullying ya se hace insoportable y nuevamente problemas financieros, muerte de un ser querido, separación de padres, siempre están en ese entorno. Pero cuando ya este adolescente, porque usted ha visto casos de depresiones severas en niños. En niños no, más en adolescentes. Que los puede haber, puede haber. Existen, sí. Pero es como un poco más difícil porque estas depresiones se dan más en etapas mayores, ¿ya? Entonces ahí, ¿cuáles son esos signos o síntomas que tenemos que tener el cuidado para que nuestro joven adolescente no caiga en drogas, en amistades no prudentes, en actitudes que no son las correctas? Porque de repente buscan en otra parte o en otra persona ese afecto que no tienen en su casa. La acogida que no tienen en su casa. Así es. Bueno, dentro de los síntomas y signos que uno puede observar tanto en el niño como en el adolescente, se altera en lo que es afectivo, vamos a ver un niño o un adolescente muy triste, ¿ya? La tristeza es una reacción normal ante cualquier situación adversa, por decirlo así, o dolorosa. Triste. Y la otra parte, demasiado irritable a veces. Pero en los niños podemos ver irritabilidad, ¿ya? Se enojan con mucha facilidad. Molestos con todo. Molestos con todo, ¿ya? Todo les molesta, no se sienten cómodos con nada. Este, hay alteraciones en el sueño. Empieza a haber un descuido de su imagen, de su aseo. En lo que refiere a lo físico, sienten cansancio, no tienen la fuerza. Por ejemplo, si antes les gustaba entrenar fútbol, dejan de hacerlo porque no tienen la fuerza, no tienen el ánimo. Tienen una incapacidad para sentir placer con cosas que antes sí la sentían, desinterés total en cosas que antes disfrutaban. Pero lo llamativo en los niños, porque en los adolescentes ya es más fácil detectar o ver que ellos nos digan, yo me siento triste. Claro. Pero que un niño de 5 a 7 u 8 años diga, estoy triste, es difícil. Diga, me siento triste, es difícil. Entonces, hay que ver en estos niños el cambio que hay en un niño irritable, un niño molesto, un niño que casi todo el tiempo está enojado. Ahora, en los mayorcitos, ya adolescentes de 11, 12, 13 años, se sienten culpables de las cosas. Muchas veces se autodenominan, yo soy el culpable, por mi culpa pasó esto, mis padres se separaron porque yo fui el causante. Sí se ven esas cosas y pueden ser indicios de entrar en esos estados depresivos. Claro, porque hay un trastorno a nivel también cognitivo, como le dije al inicio, una de las cosas que también manifiestan es este decaimiento en el rendimiento escolar. Porque su parte cognitiva también se ve afectada. Entonces, empiezan a tener cierta distorsión de sus ideas, de yo no valgo, yo no sirvo, todo lo que pasa mal, lo que está mal es mi culpa, yo no merezco estar aquí. Y ya este tipo de pensamientos tan distorsionados, empiezan a dirigirlos hacia ciertos comportamientos o conductas que ya son de riesgo para ellos. Porque empieza a haber el deseo de eliminarse, porque yo no valgo, quizás mi familia va a estar mejor sin mí, los problemas que a lo mejor tienen ahora van a ser menos si yo no estoy. Ya, empiezan a considerarse un problema, ya, en vez de la persona valiosa dentro de la familia. Entonces, la distorsión cognitiva que empiezan a tener ya los empieza a encaminar hacia pensamientos suicidas, a planificar el suicidio. Y muchas veces lo llegan a cometer. Ahora, estas podrían ser etapas que nos van dando un indicio de que a futuro cercano podría ser el asunto. De estos niños hemos, que les llaman hemos, que empieza la bulimia, ese excesivo deseo de comer y cuando usted ve un niño obeso, ¿y qué le echamos la culpa? Es que come mucha comida rápida. No voy a dar nombres de empresas, pero mucha comida rápida, solo es esto, lo de acá. ¿Ya? Tenemos una llamada, ya la atendemos. Solamente quería preguntarle, doctora, la anorexia, la excesiva delgadez que tienen, la bulimia, la gordura y los niños hemos, ¿pueden nacer de estas cosas, de estas edades? Los adolescentes, sí, empiezan también a manifestar ciertas, dentro de estos trastornos depresivos, los trastornos alimenticios. Perfecto. Sí, sí, conviven. Perfecto. Hay una llamada de nuestro público, por favor nos las paso para que nuestra especialista pueda escucharla y contestarla. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Aló. Sí, muy buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Muy buenas tardes. Sí. Por favor, necesito participar en la consulta que está ofreciendo la doctora Noelia Garzón, por favor. Claro que sí, estamos al aire. Para mí es un niño de 11 años. Perfecto. Su pregunta a la doctora para que ella la pueda encancillar y después por interno usted da el nombre, su nombre o el del niño y al final daremos los datos donde localizar a la doctora para que pueda hacerle una evaluación. Pero, ¿cuál es su pregunta? ¿Qué es lo que usted ve en su niño? Ya, mi pregunta es que creo que la doctora dice, primero pues le felicito porque el programa es excelente. Muchísimas gracias. Y el tema que toca la doctora está relacionado con el comportamiento del niño. Perfecto. He tenido problemas en estos dos últimos años y yo veo que más o menos tiene los mismos síntomas que está describiendo la doctora. Entonces yo desearía, por favor, sí, que yo podía participar para que ella me dé una consulta de evaluación con mi hijo. ¿Cómo está? Buenas tardes. Doctora. Buenas tardes. Le está escuchando. ¿Cómo está, estimada? Y dentro de lo que yo he mencionado, ¿qué es más le preocupa sobre lo que ha presentado su hijo? Ajá, sí, exacto. Tiene los síntomas que usted me está indicando, ¿no? La agresividad, el que me importe, el que se dedica más a estar en los juegos, en la computadora o en el Nintendo, ¿no? Pero ese es poco. Y yo he tenido más o menos ese tipo de trastorno como usted está indicando. ¿Y qué edad tiene su niño? De los padres, cosas así. Eso sí, sería, ¿no? Usted le puede hacer una evaluación, ¿no? Once años tiene su niño, ¿no? Sí, exacto, once años. Mi señora, no hay ningún inconveniente. La doctora, con muchísimo gusto, nos ha otorgado estas consultas para que usted acuda al sitio de su consultorio, que ya daremos los datos posteriormente. Por favor, su nombre, un número de cédula por interno para que se le comunique a la doctora y cuando usted vaya, primero la llama, saca su consulta y dice que va de parte del programa Horizontes Médicos para que la doctora, pues, tome la opción de hacerle una evaluación completa. Muchísimas gracias por escucharnos y muy amable por su llamada. Gracias a usted. No, a usted, mi señora. Muy amable por la... Bueno, muchísimas gracias a usted. La tendencia al suicidio, doctora, se ve en personas mayores de 10 años o tienen un tope, digo usted, después de los 18, de los 20. Estamos viendo en la actualidad que muchos adolescentes están tomando ese camino y muchas veces nadie sabe por qué. Ya está hecho, ya no se puede preguntar, no se puede evaluar. Pero hay niños menores que también tienen esa tendencia a automutilarse. Por ejemplo, los emo. Ahora está la tendencia, el cutting. El cutting que le llaman. Explíquelo a nuestro público. De esto entra dentro de las conductas, conducta suicida. Esto se va haciendo por partes. O sea, yo ya empiezo a tener la ideación, luego voy a la conducta. Ya. Y el cutting es, en ciertas maneras, o sea, lo verbalizan ellos así. Cutting, para que nuestro público lo entienda, es el corte, ¿no? O sea, hacen cortes, ya sea con gilets, cosas que tengan algún filo, ¿no? Los lugares son... ¿Qué sienten al hacer el corte? Alivian el dolor que tienen. Eso es lo que textualmente, desde fogar, su frustración, su dolor, la tristeza, ¿ya? Hay muchos adolescentes que no saben realmente manifestar lo que están sintiendo. Y al sentirse incomprendidos en este entorno que no los acoge, como se debe, ya sea la familia o donde residan, empiezan a, como decimos nosotros, a guardarnos todo, ¿ya? Pero empiezan a decaer en su tristeza, se desobligan de sus actividades como son las educativas. Entonces, y empiezan ya a idear, ¿ya? Yo sería mejor que no esté aquí. Y empiezan, empiezan con automutilaciones, cortarse, ya sean muñecas, piernas, pero son siempre superficiales. A eso me iba a referir con mi pregunta. O sea, no son situaciones de querer realmente suicidarse, cortarse una vela. No, son de riesgo. Sino que buscan partes donde quizás no tengan un mayor riesgo. Aquí sí es riesgoso, pero acá sí. Porque ya empiezan a progresar, ya no solamente es muñeca, después me voy a las piernas, empiezo en los tobillos. Perfecto. Y luego avanzan a ideas más de riesgo todavía. Qué interesante este tema. Es muy difícil tratarlo en un solo programa. Esperamos en un futuro volver a tener la doctora. Vamos a un pequeño corte y regresamos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Distinguidos amigos, entramos a la recta final de nuestro programa del día de hoy con un tema muy interesante como es la ansiedad y la depresión y depresión no solamente en nuestros niños sino también en nuestros adolescentes. Doctora, ¿cómo ayudar a estas personas a salir de su depresión? Hablemos de los adolescentes que es el grupo más común que ustedes ven. Incluso a nivel de las consultas del Instituto de Neurociencias entiendo que hay bastantes consultas al respecto. ¿Cómo lo ayudan a salir? Terapias conductuales, terapias de hablar, o sea psicología o ya entran directamente a una medicación. Y para entrar en medicación, ¿en qué momento lo hacen? ¿Y qué utilizan? Porque realmente, imagínense, y causan o no adicción. No sé, en corto tiempo, ¿cómo nos podría explicar? Bueno, en caso de que ya el episodio o el trastorno depresivo esté diagnosticado, el tratamiento comprende terapia con psicología y también farmacológica. La farmacológica también depende de la severidad del trastorno, ¿sí? Ya un moderado a grave necesita tratamiento farmacológico. ¿Puede llegar a hospitalización en alguno de estos casos? El grave sí, porque ya cuando el paciente empieza a manifestar ideas suicidas y su intencionalidad, el paciente, por resguardar la integridad del mismo, hay que internarlo. Integridad del paciente y de su entorno, porque pueden ser agresivos. Claro, hablando de lo que es suicidio, obviamente hay que internarlo. Pero también hay pacientes que actúan ya de manera heterogresiosa, hacia los demás, entonces también ya. Pero eso ya entraría, porque hay episodios depresivos también con síntomas psicóticos, que empiezan a escuchar voces. Y eso ya es mucho más grave, que eso sí es internamiento. O sea, que ya salimos de ahí y entramos a psicosis o entramos a... Puede avanzar a una psicosis, un episodio depresivo que no ha sido tratado. Estos trastornos cuando están en su tope, pueden llegar incluso a causar, le pregunto, crisis epileptógenas o crisis epilépticas, que muchas veces se confunden al comienzo. Sí, pero eso ya va más encadenado a la ansiedad cuando somatizan tanto ya y pueden como simular una crisis epiléptica. ¿En qué tiempo usted ya se da cuenta que lo que se ha hecho general, que se le preste atención un poco, que los padres se dan cuenta de algunos comportamientos, pero tiene que tener un tope para que usted diga hasta aquí. Ya esto tiene un diagnóstico. ¿Qué tiempo se toma una ansiedad? ¿Dos meses? ¿Tres meses? ¿Cómo le digo? Es un proceso que no puede durar más, o sea, como en caso de un duelo. El duelo va a tener diferentes síntomas y sensaciones y emociones en la persona, que no puede durar más de seis meses. Perfecto. ¿Ya? Entonces... ¿Igual los estados depresivos? Creo que menos tiempo. El estado depresivo, bueno, dentro de los manuales diagnósticos, entra hasta seis meses que el paciente haya estado manifestando tales y tales síntomas que ya los hemos descrito, ya entra dentro del trastorno depresivo. Con la evaluación, determinan un diagnóstico y empiezan los tratamientos. Así es. Y hay que empezar el tratamiento, que sí puede ser farmacológico, así se trata de un niño de 10 años. Sí hay antidepresivos aprobados por la FDA para el tratamiento de depresión, pero lo que sí tiene que haber un compromiso por parte de los padres de mantener las terapias, tanto con psiquiatría y psicología. Perfecto. Trabajan de la mano. No es que solamente el psiquiatra hace su trabajo y el psicólogo. Esto es un equipo. Integral, es un equipo. Integral en el que también intervienen los padres. Por supuesto, eso es la parte más importante. Porque no es que yo lo traigo a mi hijo acá porque me ha tocado. Tenga, mire qué tiene y qué hace y solucione y no es así. Doctora, ¿qué no hacer con una persona o con un niño o con un adolescente que tenga ansiedad o depresión? ¿Qué no hacer en el sentido de que, a ver, ya cálmate, tranquilo, esto ya te va a pasar? O de repente, tú no tienes motivos para tener esto. O sea, es la justificación que usted busca. Dos o tres cositas que no hay que hacer, aparte de las que yo le mencioné. No hay que invalidar lo que el paciente dice o nuestro hijo nos dice. Escuchar. O sea, no decir, otra vez tú con tus cosas. No invalidar lo que ellos sienten. Creerles. Hay que creerles y escucharles. Así, uno como padre no entienda lo que está diciendo o lo que está haciendo. Porque a veces, muchas veces no dicen, sino que hacen cosas que al padre le parecen como que incoherentes. ¿Qué te pasa? Ya, ponerse a pensar qué está pasando y si no entiendo, buscar la asesoría para poder atender a mi hijo. Y es muy común escuchar a los padres, pero todo el mundo tiene problemas. Así es. O sea, como tratando de justificar. Y esa es una manera de minimizar lo que el chico está sintiendo. O lo típico, ¿no? Tú tratas es de llamar la atención. O estás manipulando. Pasa muchísimo, ¿no? Estás manipulando, porque eso también muchos se los dicen. Sí, en cuanto a, entremos a la parte, como estamos en la parte final del programa. Esto es un tema muy largo, pero acabamos de pasar una pandemia como es el COVID. ¿Qué han visto ustedes como especialistas durante el COVID o post-COVID? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué ha pasado con estos niños que ya tenían sintomatología previa, ya estuvieron diagnosticados, se agravaron, no se agravaron, y los que durante la pandemia o post-pandemia han desarrollado? Han desarrollado. ¿Ha aumentado? Sí, considerablemente. Tanto en adultos como en adolescentes y niños ha aumentado el estar recluidos tanto tiempo. Se ha perdido mucho las habilidades sociales y esto también causa ansiedad en los niños que están en toda esa etapa de desarrollo en la que me tengo que incluir al entorno escolar. No, los cortaron desde que comenzó. Desde que comenzó la pandemia prácticamente, ¿no? Entonces ha habido un retroceso en todo y esto también genera mucha ansiedad en los niños porque voy inseguro a la escuela ante dos años después de que no estuve ahí, niños nuevos, todo nuevo, y sí ha habido un aumento de lo que es la ansiedad y la depresión y obviamente recaídas porque muchos ni siquiera tuvieron acceso a la atención durante ese tiempo porque todo estaba tan... Totalmente complicado. Es más, hay unas pequeñas estadísticas que nos dicen que alrededor de 140.000 niños han perdido a un padre, a una madre, a un abuelo a causa del COVID-19. Y que muchas familias también, doctora, perdieron su estabilidad laboral, perdieron sus trabajos. La estabilidad financiera durante la pandemia fue dificilísimo. Otras cosas que también mencionan es que durante este periodo los niños estuvieron inmersos mucho más tiempo en los ambientes de violencia intrafamiliar. ¿Se vieron más casos de violencia intrafamiliar en estas épocas del COVID? Así es. ¿Más agresiones de padres a madres, o sea, de esposo a esposa o viceversa? O incluso el abuso o la violencia hacia los niños aumenta. Quizás algo que estaba tapado en otras épocas aquí lo vivieron directamente. Y eso aumentó la presentación de las emergencias mentales, así se podría llamar. En el tiempo de pandemia la ansiedad, pero fue algo mucho, mucho, mucho. ¿Aumentaron sus consultas en el área de neurociencia? Sí. La emergencia no... ¿En qué proporción? ¿Tres por uno? Sí. ¿Tres veces más de lo que normalmente se ve en estos casos, no? Ahora, el niño puede, o el adolescente empieza, ya hablamos de los hemos, que se tratan de mutilar ellos o de cortar. No solo los hemos se cortan. También las personas que... Las personas que no pertenezcan a un grupo definido también se hacen cutting. Por eso hay que estar muy pendientes, o sea, hay que acercarse a nuestros hijos y verlos, observarlos y escucharlos. Porque a veces ni cuenta nos damos y tienen el chorro de pulseras aquí o empiezan a usar mandalas y es para tapar los cortes que tengan. Doctora, y lo común, el niño aprendió a ir al baño, sabe cuándo tiene que ir a orinar o hacer su caquita. Y resulta que ahora empezó a mojar la cama y amanece la cama mojada y orinada o con otra cosa. También es un dato que dice, oiga, algo está pasando. Claro. Y post-COVID está pasando con mucha frecuencia. Claro. Menciona en las alteraciones cognitivas que hay un retroceso o un detenimiento en lo que es el aprendizaje. Entonces, pueden haber estos retrocesos en los comportamientos ya adquiridos. Doctora, para terminar, usted está a favor de la vacunación para el COVID. Sí. Y esta vacunación, usted ha visto que, como ya se da también en los niños desde ciertas edades, esta vacunación ha hecho que estos casos, no porque la vacuna vaya a incidir en el proceso, pero de repente como que les da más seguridad, como que el niño mismo se siente, ya estoy vacunado, estoy protegido, ¿verdad? Entonces, sí ha ayudado la vacunación y podríamos decir que se debe dar, que se debe dar en todos los niños, ¿no? Por seguridad, a los niños, sí. Mire, el tema es importantísimo. Hay que hablar montones de cosas. Yo lo que podría decir, mi doctora, es que primero, muchas gracias por su presencia. Y recordarle a los padres que tenemos datos precisos de qué hacer cuando vemos alguna actitud sospechosa. Si no iniciamos nosotros mismos la investigación, tenemos especialistas como la doctora Noelia Garzón, que es psiquiatra y especialidad en salud mental, que la puede ayudar. Los teléfonos de la doctora son en el 099-15-73739 y su consulta la tiene en el Interhospital, en el piso 13 de la Torre de Consultorios, consultorio 1307. Está pendiente una consulta más que por interno se ha de haber tomado para que la doctora nos tenga la gentileza de hacer una evaluación de este niño o adolescente y poder ayudarla. Yo quisiera terminar con unas palabras sobre el riesgo de suicidio, que es lo que más nos preocupa realmente, ¿no? Los índices de suicidio para tanto adolescentes como niños o adultos inclusive aumentan en la época de muchísimo estrés. Post-COVID hemos visto que esto aumentó tremendamente. Al hacer usted la evaluación, doctora, de una probable ansiedad o depresión, también tiene que evaluar si ese niño o adolescente pudiera ir hacia la otra etapa que suicidio. O sea, su evaluación es completa. Claro, el objetivo es prevenir que caiga en pensamientos suicidas. Sí, porque siempre el objetivo es proteger a la integridad del niño, del paciente. Obviamente no llega un desenlace que no haya como regresar. Y recordarle a nuestro público que no todos los que piensan en el suicidio hablan al respecto porque no se lo van a decir. Y no todos los que hablan sobre el suicidio actúan de acuerdo a lo que dicen. Oye, me voy a suicidar. Ese no se va a suicidar. El suicida no te avisa. El suicida actúa. Es que, oye, me voy a suicidar. Te está advirtiendo. No lo hace. Sin embargo, cualquier mención, y eso como un mensaje final al público, cualquier mención sobre suicidio, muchísimo ojo. Doctora, sus palabras finales agradeciéndole al público su presencia en este programa el día de hoy. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y como mensaje, tenemos que estar muy pendientes de nuestros niños, sean niños, valga la redundancia, o adolescentes. Prestar atención a lo que ellos manifiestan. Escucharlos y tratar de entenderlos. No dejar pasar por alto las manifestaciones que tengan, tanto conductual o verbales. Sí. Darles importancia. Validar lo que ellos nos dicen. No son solo cosas de niños. Los niños también sufren. Los niños sienten tristeza. A los niños también viven dolor. Y hay que estar muy pendientes de lo que ellos viven, pasan y ayudarlos. Porque la maduración emocional es deber de los padres. Muchísimas gracias, doctora. A ustedes, muchísimas gracias por su atención. Y recuerden, inscríbanse para esas cenas románticas por el Día del Amor y la Amistad. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Un CSG Radio y Televisión presentaron Horizontes Médicos. Un CSG Radio y Televisión presentaron Horizontes Médicos. Un CSG Radio. Un CSG Radio. Gracias por ver el video.